¿A que alguna vez te has subido en tu bici y al empezar a pedalear apenas puedes hacer girar los pedales? ¿Y no sabes por qué? Pues bien, hoy en este vídeo te ayudaremos a dar con las principales causas que pueden frenar tu bicicleta y cómo solucionarlo en algunos casos. Número 1. Rueda descentrada. Una rueda descentrada gira en un patrón que describe un 8 cuando la miras desde atrás. Si tu bici tiene frenos de llanta, una rueda descentrada puede tocar las pastillas de freno y dificultar tu pedaleo. Si giras las ruedas con las manos y la rueda se detiene antes de que pueda dar la vuelta completa, significa que la pastilla de freno toca la llanta en un punto determinado. También podrías saber si tu rueda está descentrada pidiéndole a alguien que la observe por detrás mientras pedaleas. Incluso tú mismo puedes notarlo si sientes que tu bici tiembla bajo tu trasero mientras conduces. Normalmente las ruedas se descentran después de un golpe fuerte lateral repentino como subirte a un bordillo o atravesar un bache. Para arreglar una rueda descentrada debes ajustar la tensión de los radios. Pero si eres nuevo en el ciclismo, mejor déjale esto a tu mecánico de bicicletas, porque sinceramente no es precisamente coser y cantar. Número 2. Las pastillas de freno. Las pastillas de freno que tocan el borde de la rueda o el disco de freno también pueden dificultar el pedaleo. Y esto puede suceder tanto en la rueda delantera como en la trasera. Para saber si este es tu caso, levanta la rueda y gírala con la mano. Si giras sin problemas, entonces todo está bien. Pero si te resulta difícil girar la rueda, es señal de que las pastillas de freno están rozando la llanta o el disco y necesitan ser ajustadas. En frenos de llanta y frenos de disco mecánicos, la solución puede ser tan simple como aflojar la tensión del cable. Según el tipo de tornillos que utilices en tu bici, necesitarás una llave de Allen o una llave pequeña. En los frenos de disco hidráulicos, debes quitar la rueda y empujar las pastillas de freno hacia atrás con cuidado. Puede que te cueste un poquito más retirar la rueda, así que busca ayudas si no eres un manitas. Número 3. La presión del neumático. La presión baja de los neumáticos es otra de las causas por las que puedes sentir que tu bici no avanza. Aunque un neumático con presión insuficiente puede girar sin problemas, hay demasiada resistencia a la rodadura cuando pedaleas. Esto lo notas especialmente cuando ruedas en llano con poca presión. Obviamente la única solución a esto es que siempre chequees tus neumáticos antes de salir de casa y compruebes que no han perdido presión. La presión a la que debes inflarlo varía de un neumático a otro. Puedes saberlo mirando en la pared lateral de tu llanta. Este número indica la presión de llanta mínima y máxima recomendada, así que busca un término medio según las condiciones del terreno donde vayas a pedalear. Asegúrate de utilizar una bomba con manómetro para que puedas elegir la presión que más te convenga y tu neumático rinda mejor. Las llantas de ruta generalmente necesitan presiones mayores a las de montaña, entre 80 y 120 psi para las de ruta, 40-80 para las híbridas y 25-45 para las de montaña. Número 4. La cadena Si tu cadena está demasiado oxidada, puede dificultar tu pedaleo. Esto se debe al aumento de la fricción y también a que una cadena oxidada y sucia suele venir acompañada de una transmisión oxidada y sucia y como consecuencia unos cambios imprecisos o más bien locos. Como ya sabrás, la cadena es la parte más débil de la bici y al estar expuesta a los elementos requiere mantenimiento con frecuencia, es decir, limpieza y lubricación. La frecuencia con la que debes hacer esto depende de la zona donde suelas pedalear y de las condiciones climáticas. Si limpias y lubricas la cadena, esta se moverá con la menor fricción posible. Así que ya sabes, en la descripción de este vídeo te dejamos un enlace a un vídeo sobre la limpieza y lubricación de la cadena. En clima seco es posible que solo necesites lubricar la cadena una vez al mes, si solo montas en bici algunas veces por semana. Sin embargo, en clima húmedo y frío es posible que debas limpiar y lubricar tu cadena semanalmente o incluso con mayor frecuencia. Número 5. Los cambios Sabemos que lo sabes, pero lo recordamos en caso de que este vídeo lo vea un recién llegado a este maravilloso mundo del ciclismo. Las marchas de tu bicicleta están destinadas a optimizar el esfuerzo y la velocidad para el terreno en el que estás montando, tu peso y tu nivel de forma física. Cuando pedaleas en una marcha fácil, lógicamente no puedes ir demasiado rápido porque necesitas darle muchas vueltas a los pedales para alcanzar velocidad. Estas marchas están pensadas para subir pendientes o llevar cargas pesadas. Por el contrario, cuando cambias a una marcha dura, puedes ir más rápido, en llano o en un descenso, pero por lógica te costará más darle a los pedales. Por eso, si te sientas en la bici y te cuesta pedalear, lo primero que tienes que comprobar es el cambio que llevas. Y si no se ajusta a tus necesidades, mete una marcha más fácil. ¡No te vayas sin repasar la lección del día! ¿Cómo puedes saber la presión máxima que soporta tu neumático? A. Leyendo las instrucciones de uso en el envase de compra B. Preguntando en la tienda C. Mirando en el costado del neumático Respuesta C. Mirando en el costado del neumático Si crees que este vídeo puede ayudar a tus amigos, compártelo y deja tu opinión para que apoyes a otros ciclistas. Y si quieres estar siempre informado, suscríbete activando esta campanita. ¡Buenas rutas! ¡Suscríbete al canal!